Bueno, y en la mesa ya tenemos unos ricos panes hoy domingo. Qué rico huele, ¿no? Preciso, preciso. Vamos a presentar a Miguel Tantuesta, embajador amazónico, y a Pío Pantoja, presidente de ASPAN. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto de escucharos. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, dentro del plan de revalorar el pan y el panadero, desde hace ya más de 10 años, venimos impulsando la incorporación de granos y productos nacionales. Me gustaría describir la mesa para quienes nos escuchan a través de la radio. Yo tengo al frente un pan que, por la pinta, puedo intuir que tiene frutos secos, medio dulce. Ustedes saben, el olor del pan dulce es distinto del pan tradicional. Un pan francés que tiene un color más oscuro. Me parece que eso debe ser hecho con algún grano amazónico, con algún producto amazónico. Pan integral con ajonjolí encima. Y ese pan que se ve delicioso, que tiene una costrita encima, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti el pan, Omar? A mí me encanta que tenga esa parte crujiente, tostadita. Sí, que sea duro, ¿no? De todas maneras, un poquito duro. Crocante, crocante. Crocante, no duro, crocante. Crocantito es la palabra. Y tenemos también el cacao, el famoso cacao. No sé si lo podemos mostrar. Que parece un capullo alienígena, ¿no? Sí, un corazón. Un corazón. Un color rojizo, medio... Nosotros de la sierra, hemos usado lo que usamos, granos nativos, como es el aquí, no aquí huicha. Ahora estamos en la selva. Y le paso con Miguelito para que lo describa qué es lo que estamos haciendo ahora. Muy buenos días. Un saludo para todos los amazónicos que están escuchando, para mis grandes amigos productores de cacao. Lo que hemos hecho acá con Pío es interactuar, trabajar juntos, modalidades y proyectos que incorporen al pan diversos tipos de nutrientes. En este caso les traemos al cacao, que en el Perú solamente se reconoce que el valor está en el grano. Ese grano que se fermenta 30 días, luego se seca y generamos un cacao de exportación impresionante para mandarlo a Europa, también para la industria nacional y transformarlo en chocolate. Sin embargo, el 80% del fruto del cacao tiene una pulpa que no se utiliza. Se bota. Se bota. Esa pulpa se bota. Se bota, le genera un problema ambiental a los agricultores porque viene la lluvia, se honguean y eso puede infestar los frutos que están todavía en el árbol. Entonces el agricultor tiene que invertir un poco más en retirar toda esa masa. Fíjense ustedes, la producción en la selva promedio del grano de cacao son 700 granos de cacao seco, de grano de cacao seco, hectárea a año. Eso equivale a 20 toneladas de cáscara. ¿20 toneladas? La biomasa. La harina se hace con la cáscara. Exactamente, con la pulpa que está en el fruto. Esta es una harina de fruto de cacao. Con aquello que desechan. Se desechan. Se hace el pan, se puede hacer el pan. Exactamente. Tiene muchas propiedades, tiene alto contenido de vitamina C. Y todos los panes en esta mesa han sido hechos con cacao. Es combinaciones. Acá está la harina. Son combinaciones porque la idea es que poco a poco se vaya incorporando en la elaboración de panes ya tradicionales, panes artesanales, el pan francés, el pan integral. Pero, ¿cuál es la ventaja? Esta harina tiene 23% de fibra dietética. ¡Wow! O sea, es una cosa súper increíble, maravillosa. 100 gramos, 100 gramos, este es un dato excelente, 100 gramos de harina de fruto de cacao equivale a 3 kilos, 3.5 kilos de harina de trigo en contenido de calcio. ¡Wow! La fuente tradicional de toda Mesoamérica antigua era el chocolate, ¿no? Y la cáscara, las comunidades indígenas utilizaban esta cáscara para hacer una infusión para las madres gestantes, para que incremente la producción de leche. Entonces, para las madres. Así es. Es un producto, le hemos denominado a todos estos productos, le estamos dando el componente de calcio pan, ¿no? Dentro de la iniciativa que también Pío ha desarrollado por mucho tiempo, el Iron Pan. ¡El Iron Pan! ¡El Iron Pan! Estamos en la campaña, acompañando en la campaña del Ministerio de Salud del Amor de Hierro, con un pan con hierro enmínico, y ya pronto también estaremos lanzando ese pan. Y nosotros, como siempre, impulsamos que el pan debe llevar un sucedáneo, y qué mejor si es con nuestros propios productos, y en este caso con un producto que pase prácticamente desecho, pero no, es muy útil. ¿De qué son estos panes? Para dejar con la curiosidad y, bueno, abrir el apetito a nuestros oyentes y televidentes. Aquí está la harina sucedánea que nosotros hemos incorporado en todas las masas, en este caso en el pan francés, hemos incorporado un 20% con esta harina. O sea, extraemos 20% de 200 gramos de un kilo, 200 gramos de harina blanca, y le incorporamos 200 gramos de esta harina de fruto del cacao. Ahí también hemos incorporado, hemos hecho en ese pan de molde, una pequeña crema dulce, mi dulce, con este producto, y lo hemos incorporado como relleno. Y así, aquí también el pan integral, también lo hemos incorporado hasta un 15% como sucedáneo con esta harina. Y hay una novedad interesante, el pan que tienen adelante, el marrón, en vez de azúcar, tiene lo que se le llama el néctar del fruto del cacao. ¡Qué rico! Que también es otro desperdicio, porque los agricultores, cuando cosechan el grano, lo van llevando en unos sacos con agujero. Claro, entonces está dulce, pero es un azúcar natural. Es un dulce natural, del cacao. Claro, claro. Es un dulce ácido increíble. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado, y hay que invitarlos al Ministerio de Salud también, a incorporar esta iniciativa. Estamos luchando contra la anemia, qué mejor manera que en lo que se come todos los días en el desayuno, claro. Muchas gracias a ambos, Miguel Tanto, este embajador amazónico, y Pío Pantoja, presidente de ASPAN. Yo quisiera invitarlos antes de irnos al programa especial que vamos a tener en la radio a las 7 de la noche para tratar la crisis y situación política de Venezuela. La cita está dada, tenemos invitados especiales y enlaces telefónicos con personas que se encuentran en Venezuela, para que nos relaten la realidad en ese país. Y también sigue, me parece... Domingo en fiesta, ¿no? Domingo de fiesta. Así que quédese con la programación de RPP.